Momento de la historia aquí en Recreo Diario, como nos encanta este espacio donde abordamos diferentes efemérides con sucesos históricos que han pasado no solo en nuestra ciudad sino también en el país. Y le tenemos a nuestro querido profe José Candia, bienvenido. Gracias, Riqui. Primera vez en este 2023. En 2023 sí, primera vez. Estamos arrancando muy bien. Porque bueno, las efemérides se hacen notar y hoy viernes 3 de febrero es una efeméride muy importante porque tiene que ver con la batalla de San Lorenzo. Exacto. ¿Cuánto tiempo? Creo que en cuarto grado habré visto esto. Ya no me acuerdo. Sí, por ahí se suele asociar mucho a lo que es la marcha de San Lorenzo. Claro, la marcha. De Guasó, de Guasó. Hermosa marcha. Hermosa marcha, reconocida internacionalmente. Se usa en distintos actos a nivel global también. Pero sí, como vos decís, muy importante la batalla. ¿La batalla? Sí, sí, sí. Bueno, es la única batalla de San Martín en suelo argentino. Lo que ahora es Argentina. Es la única batalla que da al general San Martín. Muy poquitos meses después de eso llega, de 1812. Ya el 3 de febrero de 1813, bueno, en cercanías al sur de la provincia, en nuestra provincia, cerca de Rosario también, se da la batalla de San Lorenzo, ahí en las barracas del Paraná, cerquita del convento. Así que sí, muy importante por esto, ¿no? Por los revolucionarios, pero por mar, digamos, y por lo que es la parte de la salida al océano, estaba todavía ocupada por una vez realistas. Entonces, para poder llevar recursos hacia Montevideo, los realistas ocupaban lo que es el río Paraná, ¿no? En una de estas, en una de estas idas a buscar recursos, ¿no? A saquear algunos pueblos y ciudades que se iban encontrando en el camino en las barrancas del Paraná. Digamos, sí, desembocan, paran en lo que es San Lorenzo, en las barrancas del convento que está en la ciudad de San Lorenzo, donde hay un museo y también están los restos de algunos de los caídos en la batalla. San Martín, bueno, y el gobierno de Buenos Aires del momento se enteran de estas incursiones que hacían los realistas hasta estos lugares y deciden, como, emboscarlos, ¿no? Claro. Tratar de llegar más rápidos que ellos, que iban en naves, ¿no? En barcos. San Martín, con el regimiento de granaderos al caballo, que es otra curiosidad, es que es la única vez que también participan estos. Es la primera y la última vez que eran aeros al caballo, hace una incursión al interior de, bueno, de lo que era en ese momento San Lorenzo para ir a combatir. Iban cerca, ¿no? A esto me refiero, ¿no? Para tratar de pararlos y que no lleguen a San Lorenzo, San Martín, arrancó una marcha rápido, ¿no? A caballo, toda la noche, hacía como 80, 85 kilómetros por día, lo que era una cantidad enorme, solamente porque iban de noche, para que no los vean y para que las altas temperaturas tampoco los alcancen. Y, bueno, iban como mano a mano, digamos, San Martín viéndolos desde tierra. Los españoles todavía no se habían percatado de esta situación. Y, bueno, llegan un poquito más antes, llegan antes, ¿no? De San Martín y su regimiento. Y los españoles llegan un poquito después. Después. Por eso es que se da un ataque sorpresa por San Martín. ¿San Martín tiene un ejército de cuántas personas? Y eran entre 150, 170, ¿no? La mayoría caballo, 130 caballo y un pocos lugareños, algunos milicianos que se iban sumando un poco a la marcha una vez llegado ahí. ¿Y los realistas? Los realistas, 250, casi 300. Ah, había una diferencia. Y tenían cañones y tenían fusiles. San Martín no usaba fusiles cuando iba a caballo por la dificultad que requería, digamos, disparar. Y, bueno, digamos, se animaba a ir adelante. No, era un valiente tremendo. Un valiente tremendo. Era tremendo. Recordemos que, bueno, obviamente con acento español, gallego, ¿no? Entonces, por ahí solía generar alguna desconfianza o incertidumbre en algunos, pero rápidamente se ganó el apoyo de todos. Y, bueno, y como era en ese momento común también por ahí, ¿no? Ir adelante. Claro. En el ataque, ir adelante. El general se animaba, digamos, para incentivar a sus demás soldados, ir adelante con el sable, con la lanza. Bien. ¿Qué pasó ahí? ¿La batalla cuánto duró? Bien, la batalla duró muy poco. Duró 15 minutos. ¿Todo un visor mundial por 15 minutos? Sí, se da todo rápido. Sí, como te decía, llegaban antes de que desembarquen los españoles, ya sabiendo que los españoles querían ir al convento, porque en el convento se solían guardar unas frutas cada mes, ¿no? Entonces los españoles iban a ir ahí. Ya tenía esa información San Martín también. Bueno, ya a las 6 de la mañana, San Martín ve desde el alto del convento, desde el antillo del convento, que los españoles empiezan a subir la barranca, ¿no? Bueno, ahí se prepara todo y ya había preparado una estrategia, que no era ir a ir a un ataque frontal directo contra los españoles, sino dividir en dos su grupo y atacarlo en forma de pinza. Entonces, San Martín va por un lado y el Capitán Bermúdez va por el otro lado con sus soldados. San Martín va por el flanco izquierdo y, bueno, va directo al ataque. Él, yendo adelante de todos, es herido por una bala, ¿no? Por un fusil y se cae. Cae, no, perdón, es herido el caballo. El caballo. El caballo recibe un disparo en el pecho y se cae. A todo esto, los españoles, ya viendo las charreteras, viendo el uniforme, viendo que él iba delante, dijeron, hay que matar a este, que es el general. Es el general. Van a atacarlo a él, exactamente, y, bueno, ahí salta Granero Bayborria con una lanza, mata al primero que se acercaba a San Martín y después se acerca a otro más. Y es ahí cuando aparece el sargento cabral, Juan Bautista Cabral. Soldado heroico. El soldado heroico, Cabral, que, bueno, al ayudarlo también, el primero es herido de Vanna y después es, también, bueno, con un sable, con una herida punzante. Lo lastiman y, bueno, provocan la muerte. Exactamente. Unas horitas después, provocan la muerte de Cabral, bueno, que estaba, decía él, decía él, contento de haber muerto por lo que hizo, ¿no? Tal cual. Salvando luego al general. Cabral lo que hace es quitarle las charreteras a San Martín para que no se den cuenta de que era él, el general, ¿no? Y, bueno, sigue un poco más la batalla. Se demora un poco la parte derecha, digamos, el trango derecho que comandaba el Capitán Bermúdez, pero pueden llegar, llegan a tiempo, bueno, llegan un poquito después, digamos, pero es ahí cuando se termina de desaznar la batalla, ¿no? Se recuperan los soldados de San Martín, los soldados de Capitán Bermúdez y, bueno, ahí se da el conflicto. ¿Logran el cometido? Logran el cometido. El Capitán Bermúdez también muere en una esquirla de un cañonazo que le pega en la rodilla y, bueno, muere después. Manuel Díaz Vélez, otro de los soldados, no ve la barranca, va con todo con el caballo y se cae, ahí lo matan, digamos, y, bueno, ahí los realistas, digamos, los españoles vuelven a su barco, aquí. Y ahí está, esa es la batalla. Esa es la batalla, así, 15 minutos a full, sí, sí. A full, ¿no? ¿No, no, tío? Yo creo que ni el mismísimo cine de ciencia ficción puede demostrar lo que ahora han mirado esas personas y esta batalla que obviamente nos, también, que fueron parte de la historia argentina, pero que también somos reconocidos en el mundo por esta batalla y el señor San Martín también, ¿no? Exactamente. Y después la marcha que decíamos en 1901, que Cayetano Silva es el que hace la música y ahora no estoy acordando el autor de la letra, pues lo podemos poner, pero sí, esa queda retratada en esa... Es increíble la canción. En toda la canción, sí, sí. Es muy buena. Bueno, Batalla de San Lorenzo es nuestra efeméride del día de hoy, una efeméride muy importante de la historia argentina que queríamos abordar, obviamente, de forma breve, porque tenemos estas minutos con nuestro querido profe Epi Candia. Bueno, se vienen muchas efemérides para este año. Así que vamos a estar acá contribuyendo con la cultura histórica de nuestro país y también recordando, ¿no? Porque qué importante, la historia sirve para esto, ¿verdad? Seguir recordando grandes momentos importantes, históricos, que tienen que ver con lo que somos ahora, ¿no? Como país. Nuestro presente, sí. Nuestro presente, sí. Nuestro presente también y con grandes héroes que también fueron protagonistas. Muchas gracias. Muchas gracias.